Hey, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Los saluda 182MX en un capítulo más de Uncharted 3 y recuerdan, estamos en el castillo. Desbloqueamos esta entrada, bueno, está bloqueada, pero supimos ya cómo manejar el puzle, ¿vale? Así que vamos a ver qué es lo que se puede hacer ahora. ¡Uy, la leche! ¡Oh, Dios! Arañas. Vale, no me gustan las arañas, chicos. Es una de las cosas que más odio. Mira, tesorito. Una de las cosas que más odio, sin duda. No es que odie, me dan miedo, la verdad. Tengo... No lo podría llamar aracnofobia porque no del todo me dan miedo. ¿Qué demonios es ese ruido? Vale, las puedo ver. Uy, me van a salir arañas, ¿verdad? Las puedo ver, pero no las puedo tocar, chicos. Eso sí que me da miedo. Y sé que mucha gente tiene ese mismo problema, ¿eh? No soy el único, créanme. Vale, vamos. Uy, hay algo allá, ¿no? Ah, no, que igual es una piedra. ¡Uy, lo leyó! ¡Oh! Son gigantes. ¡Oh, Dios! ¡Qué comezón! No, no me gustan, ¿eh? No me gustan, chicos. Para nada. ¿Se puede subir aquí? Ah, sí. Ah, que... Ah, vale, 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 vale. Que es de donde venía, perdón. ¿Y ahora? ¡Uf! Voy a tener que bucear, ¿verdad? ¿Y luego? Veo allá. ¿Por qué no puedo nadar? ¡Oh, vale, 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 vale! La estaba liando, ¿eh? ¡Uf! ¿Por qué estoy...? ¿No hay ningún tesoro allá abajo? Creo que no, ¿verdad? En el agua no... No solía haber. Lo voy a dar por hecho, ¿eh? Vaya, yo... No entraría jamás a una cueva. A un subterráneo con agua, sí. A una cueva con telarañas no entraría jamás, se los juro. Arañas, ¿eh? Yo, por ejemplo, puedo ver escorpiones. Los puedo hasta agarrar, ¿no? Se podría decir que es... Es de la misma familia, un arácnido. Ojalá no me esté equivocando. Pero, chicos, arañas... Arañas jamás, ¿eh? ¿Puedo llegar acá? ¿No es así? A ver. Sí, sí que llego. Ok. Ah, vale, que es para... Es para subir por aquí. Ok. Ahí está. Una luz. Uy. Ah, gracias a Dios. Una salida. Muy bien. Debería poder trepar por allí. Ah, muy bien. Que es como un pozo, ¿no? Es como un pozo, chicos. Uy, 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 uy. Uf. Cuidadito, cuidadito. Enemigos, ¿eh? Están aquí en algún lado. Pero, ¿cómo llegaron? O nos siguieron el rastro, ¿no? Pero, ¿cómo? Tengo que avisar a Sale. Vaya. Ok. A este me lo cargo sí o sí, ya. Ok. Se escuchó cuando cayó, ¿eh? Se escuchó cuando cayó. Ok, tengo armas. Solo esta. Vale, ¿qué hago? Pues yo creo que me agarro a tiros, ¿no? Es que al final... Al final siempre lo termino haciendo. Así que, de una vez. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, que había... Había más acá, ¿eh? No, 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 no. Toma, toma. Creo que la líe, ¿eh? La líe, la líe. Pero... Pero mucho. Campeón del punto. Uf, este es el que trae el... Sí, este es el peligroso, ¿eh? Vamos. ¿Dónde están? Ahí viene otro. Toma, chaval. Mira que ahí hay un... Venga, ya. Uy, 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 uy. Cuidado, 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 cuidado. No, 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 no. Este viene... Toma, toma. 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 Ok. Se lo acabo de quitar, ¿eh? ¿Quién me está disparando eso? ¡Oh! No. Es que no lo vi. No lo vi. Vale, cuidado. Uy, escopeta, ¿eh? ¿Pero qué me vas a poner en la mira? Toma ya, chaval. Ok. Vale, hay algo aquí. Escopeta. Esta me viene bien. Ahorita me viene bien, ¿eh? ¿Dónde están? Aquí está este tontito. Vamos, chaval. Y los otros tontitos. Uno está acá. Venga. Me cago en todo. Ok. ¿Hay más? Creo que hay más, ¿eh? ¿Qué me voy a llevar? Defender. Vale, aquí hay más Defender o no sé qué sea. Escopeta, vale, escopeta. Escuché... Escuché a alguien, ¿eh? Por ahí. Ok. De hecho lo veo. Aquí está, mira. Vamos a la cabezota. Vienen con un pequeño ejército. Veinte disparos a la cabeza. No me lo creo. Vale, uno muerto. Pero si le estoy dando, ¿no? A la cabeza también. Vaya, chaval. No, no, no. A ver. Quiero la escopeta. Quiero la escopeta. Y... Pues creo que eso sería todo, ¿verdad? Mira, pudo haber ocupado todo este sitio. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Aquí, por aquí. Ahí. Ah, son de la Defender. Vale. Ok, chicos. Pues sobrevivimos, ¿eh? No de la mejor forma. Pero estamos vivos. Seguimos adelante. Ya saben. Buscando uno que otro coleccionable. Porque estoy viendo... Que la salida es por ahí. Es que se ven los bloques, ¿sale? Se ven los bloques inmediatamente. Ok, ¿qué tienes tú? Un arm micro. ¿Por cuál cambió esta? Por la Defender, ¿verdad? No sé si me convence tanto esta. La verdad es que no. Ok. No me convence tanto, ¿eh? Uy, 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 uy. Asómate. Vamos a la cabezota. Ok. Seguimos. ¿Qué arma traía? No sé, pero... Ah, gracias por el regalo, muchachos. Oh, granadas. Granadas. L2. Uy. L2. Y L1. Uy. Pero agáchate. Ok. Ya tengo granadas, ¿eh? Vale. Bajo. Es que estoy viendo que se me lía por aquí, ¿eh? Oh, vale, vale. Venga. Olo, chaval. Eso no lo esperaba. Ni yo, la verdad. La verdad es que a veces el juego así te sorprende. Es divertido. ¿Qué hay aquí? Hay por aquí. No lo sé. Uf, chaval. Vale. Esa música es de tiroteo, ¿verdad? Así es. Ok. ¿Quién? Venga. Aquí hay más, mira. Vale. Ah, no le di. Uy, que ya no hay. Bueno, voy a bajar. Aquí hay algo, ¿eh? Una hues. Vale, súper bien. Uy. Toma. Toma ya, chaval. Uy. Pero ayúdame, ayúdame. No. Vale. A puro puño, ¿eh? Toma ya, chaval. Otro más. Vamos. Uno muerto. Y. No. Vamos. Otro. ¿En serio? ¿Está muerto? Ah, está muerto. Lo maté. Uy. Oye. Salí. Que puede haber niños. Puede haber niños viendo esto, ¿eh? Vale. Ahí hay uno, mira. A este me lo cargo ya. Uy, uy, uy. No. Vale, muerto. Cuidado. Cuidado. Cuidado, ¿qué? No, tío. No, se me... Me cago en todo, chaval. Seguro, seguro. Seguro nos siguieron. Es el único camino. A ver. Ahora sí me tapo aquí. Uf. Qué mala suerte. Bueno, no. La verdad es que... Lo hice mal, ¿eh? Mira, mira, mira. Otra vez. Toma. Toma, toma. Toma, chaval. Ahí está. Me llevo esto. Uy. No. No. Otra vez. Increíble esto. Está complicado esto, ¿eh? Me cago en la leche. Es que estoy fallando mucho. Ahora que venga este, me lo cargo aquí. No. Bien. Ok. Toma ya. Ven acá, ven acá, ven acá. Eso. Uy, pero qué... ¿A quién le estoy pegando? No. Ok, cuidadito. ¿Hay acá gente? No hay gente acá. Ahí viene uno, mira. Vale, ese muerto. Huyo. Huyo de la granada. Toma. Toma ya, chaval. Mira nada más. No. ¿Se murió ese? ¿Murió o no murió? ¿Dónde está la granada? Venga ya. Uy, es que son... Son muchísimo, chaval. Una Wess. Vale. Vamos, muerto. Y... Ya no tengo nada. ¿Es en serio? ¿Dónde está este? ¿Dónde está? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Salí. Me cago en todo. No mueren, eh. Ahí está, míralo. La torre está allí. Debemos entrar. A ver. Muy bien. AK-47. ¿Qué más me llevo? Esa no sé qué era. Ok, me llevo esta. ¿No hay granadas? Escopeta. Me llevo la escopeta. Me gusta más, eh. Aunque hay que darles de cerca. Y me llevo la micro también. Esto pinta para... Esto pinta para coleccionable, ¿no? Creo que no. Vaya. Pues no, chaval. Ok. Con esto voy bien. Creo que voy bien. De momento. Pues vamos. La verdad es que... Me mataron dos veces, este... Error mío, eh. Completamente. Ya les digo que es... Es diferente, eh. Ayúdame con esta puerta. Es muy diferente. El... El movimiento. No... No las armas. Ni cómo se ocupan. Todo eso es igual. Vamos, salí. Salí, por favor. Míralo. Vamos. Venga ya, chaval. Ok. Bien, ¿dónde vamos ahora? No estoy seguro. ¿Por qué no intentamos bajar? Sí, hay que bajar, pero esto es zona de coleccionable. Mira. Quieren que bajemos, pero hay algo raro ahí, ¿no? Digo, lo digo porque... Yo creo que aquí... Allá arriba, quizá. O allá. Allá. Es allá. Claro. Era lógico, ¿no? Uy, 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 uy. Pero si hay escaleras, ¿por qué no te vas por las escaleras? Bien. Una trampilla, veo ahí. Pues nada, hay que bajar. Mira esto, chaval. Vaya, algo lo chupó, ¿no? Bueno. Algo lo chupó, pero no sabemos qué. Vale, ¿qué es esto? Una luna sobre un sol. Mira esas baldosas. Escritura sabiana. Sí. Igual no dice nada. Cosa sin sentido. ¿Hay algo sobre esto en tus notas? Sí, eso creo. A ver. Hacia la izquierda y a la derecha para pasar. Parece que yo no tengo para los símbolos. Un patrón a seguir. Ah, ok. Es la luna. A ver. La luna. Esta, ¿no? Claro. La luna cuatro arcos. La luna cuatro arcos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿O no? No, ¿verdad? Ah, sí. Sí, sí, sí. Ok, y luego. Tres X. ¿Qué podría? Pero, ¿hacia dónde, no? Porque, claro, tres X y luego. Ok. Mira. Uno. Dos. Y yo me iría para acá. Tres. Porque ahora seguirían cuatro. Cuatro de estas cosas que son. No sé. Como una llave, ¿no? Una. Dos. Tres. Cuatro. Vale. Hasta ahí bien. Parece. Dos X. Tres arcos. Ah, pues ese. Dos X. Tres arcos. Pero, claro, si yo me voy ahorita hacia enfrente. No, no, no. Es. Aquí. 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 Y ahora sí ya el último, ¿no? Sí, sí, sí. Debería de funcionar. Buah, chaval. Buah, chaval. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Qué hay aquí? ¿Una biblioteca? No. No sé qué es. Oscuro está aquí. Sí, enciende algo. ¿Qué vas a encender, Sally? Bueno. No sé qué vaya a encender. A ver, acá no me dejé nada porque... Oh, mira. Oh, sí, sí, sí. Un laboratorio, chicos. Parece el laboratorio de un alquimista. Un segundo. ¿Este lugar no te recuerda algo? Sí. A la oscura guarida de Marlow, ahora que lo dices. ¿Saliste? ¿Saliste ese laboratorio de John Dee? ¿Llegaron hasta acá? ¿En Francia? Debe haber seguido las pistas de las cruzadas, como lo hizo Lawrence. Era lo que estaba viendo, pero no me interactuaba, Sally. No, la verdad es que no. Para usar el disco descifrador. Ok, veamos. Adelante. Vale. Vale, pues hay que bajar, ¿no? Nuevamente te la dañas. Vaya. Qué horror. No me gustan, de verdad. Aquí vamos. Sally, dame una luz. Sí. Ah, mucho mejor. Sabes, un día de estos vas a tener que empezar a cargar tus propios ósulos. ¿De qué estás hablando? Vale, no hay nada aquí. Hay que ir hacia allá. Ok. Nada por aquí. Nada por acá. Seguimos, entonces. Vaya. Vaya. Parece que realmente querían mantener algo afuera. O adentro. Ven, dame una mano por eso. La tengo. Aquí tienes. Parece la cripta de la familia. Tu amigo Godfrey debe estar aquí abajo, ¿no? Con suerte. Si sabía algo sobre la Atlántida de las Arenas, se llevó el secreto a la tumba. Busquemos la tumba. Exacto. Vale, otro puzzle, ¿no? Así es. Otro puzzle. Ok. Bien. Estas cosas que hacen aquí, ¿eh? Eso también es parte del puzzle, me imagino. Y este mecanismo. A ver. Saben, script again. Horse, caballo. Scrubs of paper. Bueno. Ok. Esto se ve más complicadillo, ¿no? Habrá que acomodar esos símbolos en la posición correcta. A ver, vamos a interactuar tantito con esto. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Ah, vale, vale. Oh, vale, que con... No debes estar en ninguna de estas criptas. No. No, seguramente escondieron la tumba. Sigue buscando. Ok. Vale, sé cómo se mueve. Ok. Sé cómo se mueve, pero lo voy a dejar aquí. Porque no sé si esto me va a demorar mucho tiempo. Y estamos a puntito de los 25 minutos. Así que nada. Aquí me despido. Un saludo. Pórtense bien. Y adiós. Gracias. Gracias. Gracias.